Gracias. Bueno, pues entonces pasamos al punto número uno, que es aprobación de las actas de las sesiones anteriores, del 3 de julio de 2019 hasta el 31 de julio de 2019. Se han tratado de contar hoy, se han tratado de contar hoy, se han tratado de contar las actas, solo me he citado. Pasamos al siguiente, que es el 2 de julio de 2019 al 11 de septiembre de 2019. Gracias. Se refirieron los grupos, como se hace siempre, en ese caso del caso, pero ¿hay alguna pregunta sobre la resolución de la economía? Gracias. 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 Facebook Hay información que no habrá formellada sobre ellas, posiblemente. ¿Pero habéis pedido las uniones como tal? ¿O las pedís en este momento para amenizarlas? Nos gustaría decirles para poder amenazar, o no os explicar si queréis. Bueno, yo creo que la mañana te puedo decir, la segunda, ¿no? Vale, pues sobre la 1581, lo habéis comentado todavía, un coche, no estará en el portanto, no dará una pena, no os la tiráis, pero te voy a explicar. La 1581, que hablaba un poco de ejemplo, es porque el ejército de la policía que se distribuyó al ejército de la policía, la actual, cuando se le pagó la almanina, no se incluyó en la parte hacia la referencia, al costado de Estado Urbano, mientras, hacia las relaciones del ejército de la policía. Luego, de la 1581, la verdad es que no es el contenido exacto de las informaciones y los cargos de la policía que se produjeron, eso lo pasaremos. Luego, os apuntáis en secretaría para hacerse del cargo, ¿verdad? Sí. Pero la asistencia de jurados es algo que se paga a los policías, en el caso de la policía local, porque es una asistencia que se hace de los jueces como testigos en diferentes procesos, a lo mejor de faltas, tal. Entonces, como tienen que asistir fuera de su contrada local, en el caso de la policía local, se les paga esa organización que se hace de los jueces. Eso no es ningún caso en forma de delito de gobierno ni de funcionamiento, siempre es en el caso de los policías. Y luego, el resto de la policía local tendríamos que ver los procesos frecuentes, a lo mejor hay algún cumpleaños que ahora asiste a alguna reunión, pues, para la organización, o a un nivel de gobierno, etc. Pero, en este caso, no tengo detalle. La de la policía está. Pero, cuando las asistencias de jurados siempre son los policías. ¿No? ¿No? ¿Con eso tienes un viento que dices de la policía? No, yo no. Vale. Bueno, pues, no hay más de las instrucciones. Pasamos al punto número tres, que es el examen de la fuerza general. Es decir, que la internautica de la acercación y la contestada de la acción va, por favor. Vale. Vale. La presentada. La presentada de la AER del 2018, se formó antes del 1 de junio, este año. Se llevó a la Comisión Especial de Cuentas, y más muy grave. Antes del 1 de junio, se estuvo expuesta al público, por caso de quinto días, más o menos hechos a la ventana de millones. No se puede conectar a la AER, y tras esto se llevó a cabo de una comisión de agenda, y se tiene especial de cuentas. Y caminando por la policía, y se somete a pleno para su gobierno. ¿Está bien? En este punto, nos parece imprescindible, señalar que, por parte a lo consecutivo, la violencia del parienzo de CEREM. El resultado de este ejercicio es de 3.946.945 euros en positivo. Ha habido un exceso de financiación afectada, también en positivo, de 2.717.000 euros, aproximadamente, que proviene de las resoluciones, que al principio de ejercicio, y no se sabía que se conseguiría, y que al conseguirlas, presupone una buena gestión de este tipo de gobierno, y de los trabajos que realizan los nacionales. Y también, por otra parte, por la ayuda de parceras, que es el cambio que se ha llevado al ciclo, a pesar del bloqueo que ha surgido en el último año, este PAI. Y, por último, señalar que el programa de licenciación de día, es de 6.000 euros, que es 181.000 euros en positivo. Y, por lo que esta partida, sumarazo económico positivo de este último ejercicio de los últimos días. Ciudadanos. No puedo decir nada. Solo tiene que saber que la población es lo que es así. Vamos a extender y agradecer la formación física, y agradecer la formación física, y agradecer la información física o la información física de este punto, y agradecer la información física. ¡Apiós! ... No sé si todos tienen una forma más que escribiera. Gracias a este sentido de cambio de tomar con la iniciativa. ¿Cómo es? Es que ahora venga. Pues nada. Esto no sé si viene aquí. Esto es el que es de vosotros. Señor, la verdad es de vosotros. Señor, la verdad es de vosotros. ¿No hay vosotros votos, por favor? ¿Otros en contra? ¿Ninuno? ¿Y botas financieras? ¿No hubo ninguna deducción a eso? No, no, por eso no me lo hablamos. Es simplemente eso, me lo he subido, me lo he subido. Vale, pasamos al punto número 4, que es la Cielo de Cuentas de los Paros Correspondientes al principio 2018. Explique en la idea de entora la organización y la concejal de agenda el fondo. Vale, de acuerdo con la Academia de Contrares, se tiene que dar cuenta de los tratados junto con la plana general en el sentido de tener el orden del día al momento. Así pues, traemos una relación de los reparos efectuados, como más bien, de las facturas económicas en los reparos efectuados para la tercera de las mismas en pleno. Y se metieron a, no sé, yo pueda que ellas en la Comisión de Atirna y yo a la verdad en la Comisión de Atirna. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Lopez. Agudo le pude sualityk oxalo a la legislatura pasada. Y eso es de agradecer. Y la fluidez que también ha ganado bastante mayoria la legislatura pasada. Y luego coincido con con Enrique en el tema de la transparencia y en el tema de la página web. Y yo no voy a dar una excusa o porque el servidor se ha bloqueado. y qué tal, porque el ayuntamiento tiene obligación de cumplir la ley, la ley de transparencia en este caso, ni es excusa que la web no soporte Flash ni nada de eso, porque resulta que Flash ahora mismo es un agujero de una puerta trasera para cualquier navegador, de hecho ya creo que ninguno lo soporta, y que con HTML se pueden hacer filigranas, de hecho hay muchas pues que están en HTML y son maravillosas, o sea que ni es una cosa ni la otra, plan B para el servidor, y lo llevo diciendo en este pleno desde el año 2011-2012 creo, que llevo haciendo hincapié en el tema de la transparencia, una carpeta abierta en Google Drive, todos tenemos Google Drive en el móvil, todos, todos, carpetita, ayuntamiento de Chester, órdenes del día, contratos mayores, contratos menores, dentro de cada apartado de cada carpeta, el año, dentro del año el mes, y dentro del mes la documentación pertinente, facturas, en fin, todo, todo, porque estéis obligados a que toda esa documentación esté subida, cuando se sube pestaña de Facebook, pestaña de Google Drive, a la vez que publico en Facebook, subo a Google Drive, te cuesta lo mismo, lo mismo, y la carpetita enlazada en la página de Facebook, ya tienes tema de transparencia solucionado y no cuesta un céntimo de euros, no es que protección de datos, bueno, pero la protección de datos perdona, perdona, te digo, la protección de datos en un contrato municipal ya no existe, porque es municipal y la persona que ha firmado el contrato o el convenio con este ayuntamiento se supone que está recibiendo un beneficio por parte de los ciudadanos del pueblo, los ciudadanos del pueblo tenemos derecho a conocer que personas o que entidades o quien sea tienen un contrato con este ayuntamiento o un convenio. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, si que se quita el DNI, ¿vale?, que eso se hace con el Paint, te lo hago yo en 0,5 segundos, y la dirección, el número del teléfono, eso, y eso te lo hago yo y no soy informático, ¿eh?, no soy informático, ¿vale?, y Google Drive es una cuenta de gmail. Ah, fíjate, es que, a ver, tengo un problema, le tengo un una solución. No tengo un problema. Bueno, como tengo un problema, lo dejo estar. Hay que cumplir con la ley. Hay que cumplir con la ley. Y ya está. Y el tema de la voz es eso, que se puede hacer en HTML y alojarla en el mismo servicio de la diputación y darle la vuelta totalmente. Es que me he puesto aquí atrás porque se ve demasiado. El tema de la página web, en el mismo servicio de la diputación, en HTML, sin flash, sin homelight, sin interés, simplemente que sea algo vistosito con enlaces, pues a un canal de YouTube del ayuntamiento, a la carpeta de Google Drive, el perfil del contratante, pues por otro lado. Y eso se hace con un programita también gratuito que se llama Composer, que tú directamente coges con el ratón y vas arrastrando los contenidos y automáticamente te genera el HTML y ya lo puedes subir al servidor. Y te cuesta también 10 minutos y si eres quisquilloso con el diseño te puede costar media hora. Estoy hablando de herramientas que yo he utilizado y yo no sé, no sabía utilizarlas y me costó cero coma aprender a utilizar esas herramientas. Y son gratuitas. O sea, que encima no cuestan dinero. No cuesta nada. ¿Vale? Y entonces se ve lo que hablo. Entonces, no es excusa ni la página web, ni el tema de las transparencias, los problemas que no estáis diciendo que tenéis. No lo adiós. No lo adiós. Una cosa. No lo adiós. 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 un código y el concepto, nada más. Y en preferencia a los datos de las cosas. Quiero recordar que estamos limitados a la manera de poder generar plazas y contracciones de personal, por lo que la ley de los ciudadanos de ansiedad, y el capítulo 1 no lo podemos hacer. En todo caso, sí podemos hacer un contrato con una empresa izquierda para que lanzase esa marca. Y eso tiene un fuso. Ahora bien, también quiero recordar que en la semana pasada, este concejal de personal, hizo una propuesta de trabajo, una propuesta de necesidad de personal para cada departamento, que es departamento, tanto, como quiero decir, completamente, de alrededor de 30 personas necesarias para poder cumplir los puestos y poder desarrollar el trabajo correctamente. Correctamente. Ya te digo. Yo te he quitado la razón en cuanto haces. ¿Estás paralizado el portal? Con las causas que están. Yo lo veo informático, que viene un poco grande el tema de la informática. Que el informático que lleva todo el tratamiento de la informática, que está bien, que está bien, que está bien. Y además, que allí nos hagan, que guía que hay también, que guía que tiene aquí. Por favor, aparenta como quieras, y el servidor tiene que funcionar. O hacemos un portal nuevo y asumimos lo que abrimos el servidor. pero para eso, en el que nos encuestamos, hicimos gran experiencia a los presupuestos, porque la policía es que hay una justa opinión, a mí ha sido, ¿está bien? Pero si no tengo un caso raro, lo tengo desde hace dos, desde hace dos, desde hace dos, desde hace dos, desde hace dos prácticas, y justamente uno de ellos, que he comentado, que es el nombre de la última es un terror, es una perspectiva que tiene una publicación ciudad, referente a la antigüedad de las instituciones públicas y de la límite. Y se ha aburrido el orden alímite, para no cumplir nada de las instituciones públicas, que es una razón de que no está funcionando. Pero, hasta luego, todos los otros los otros. Cosas que, antes de lo que hice, no había ningún documento y ya estaba la ley, y ya estaba la ley. Hacemos una prueba, perdón. Dame toda, toda, toda la documentación que debería estar, toda. Hazme una prueba. No, 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 una prueba. Escúchame. Vamos a hacer una prueba. Dame la botella desde el 1 de enero, del 1 de enero a fecha de hoy, te desafío. Te desafío. Dame la ley. Dame la ley. Y yo, y yo, y yo. Haciendo que cumpla. Haciendo que cumpla. La ley de protección de datos. Por favor, si queréis escucharme, me escucháis. Oye, ¿no? Perdón. Estoy hablando, estoy hablando al aire, ¿no? Me estoy dirigiendo un compañero. Me está hablando y no se me escucha. El mismo respeto que he pedido antes para Talía, que no se le ha estado oyendo, lo quiere para mí. El mismo. Te digo, te propongo yo un desafío. Toda la información que ha generado este ayuntamiento desde el 1 de enero a fecha de hoy, si tú me la das mañana, mañana yo te aseguro que en el plazo de dos semanas está colgada en la red con todos los datos sensibles debidamente borrados para cumplir con la ley de protección de datos y la ley de transparencia. Con la red. Y además, es más, es más. Te he dicho en dos semanas. Toda la que se ha generado desde enero, decretos de alcaldía, actas de pleno, contratos, pliegos, pagos, los reparos de intervención, informes, todo, 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 en dos semanas lo tienes colgado y a disposición de la gente y te lo hago gratis. Y te lo hago gratis. Ese es el problema. No, no, no. Perdona. Como que no. Te estoy diciendo que, te estoy diciendo que te lo hago, encima te lo hago gratis y, perdona, dos semanas y te digo... No, no, no. Es que me fresco. Y te digo otra cosa. Y te digo que no me llevaría, que no me llevaría más de una hora al día. En dos semanas hacerlo todo. Y te lo aseguro aquí. Y te lo aseguro aquí. Yo no conozco en duda que no lo pueda realizar. A nosotros nos permite la ley que nosotros nos permite. A ver. Yo, yo, cualquier miembro de la corporación, tú hago un regreso central, tiene una documentación, y entonces estoy obligado a solicitar la documentación con los cortes necesarios para cumplir la ley. Otra cosa es que yo diga, lo digo ni, perdón, para la corporación, diga, vamos a tener un contrato a costecer, aunque sea real. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay, hay, pero se hace mil y penados. Pero no pasa nada. Que me metan en la cárcel. Que me metan en la cárcel. Te estoy diciendo, te estoy diciendo que te aseguro que cumple con toda la legislación, con todas las leyes. Es que te lo aseguro. No, porque cada departamento tiene que tener el tiempo necesario para dejar el compromiso y poderlo buscar. Pero, pero, por favor, pero, pero vamos a ver, que, es que son, es que son baratas. No, es tiempo, no. Es que, no es tiempo. Es que ponéis, de verdad. Sí, pero es que, ya. Bueno, no es un debate, que, con el, con los que me he comido yo, en los medios de preguntar vuestros. En los vuestros. A ver, lo que digo es que, mira, que el tiempo no es excusa, porque no es tiempo, ¿vale? Porque subir un PDF, a un portal de transparencia, es instantáneo. ¿Vale? O sea, que no es excusa el tiempo. No me pongas el tiempo como excusa, porque cualquier funcionario, cualquier funcionario, cualquier funcionario, de su área, puede hacerlo. Lo, lo que le corresponda a su área. Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera puede hacerlo. O sea, que no me pongas la excusa del tiempo. Otra cosa es que no quieran. ¿Vale? Otra cosa es que no quieran. Que ahí ya, ahí ya podemos empezar a hablar de otras cosas. Pero si no quieren, es responsabilidad vuestra tomar las medidas oportunas. Sí. Es responsabilidad vuestra tomar las medidas oportunas. No. 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 No.